Nicaragua, una familia llora la pérdida de su bebé y además del dolor de esa tragedia tienen que lidiar con el acoso que sufren día a día. No solo nos mataron a nuestro bebé, ahora nos están haciendo llamadas raras. Pido que nos dejen de acosar y en vez de eso que busquen al culpable del asesinato de mi niño, denuncia Nelson Lorío Sandoval, padre de Taylor, el niño de 14 meses que recibió un balazo en la cabeza el pasado sábado 23 de junio. Nelson Gabriel Lorío Sandoval ve hija amao de seu fillo, bebé que foi morto no sábado, 23, atingido por un tiro durante protesto de estudantes contra o goberno de Daniel Ortega na Universidade Nacional Autónoma da Nicaragua. Unan, htps uss.barra.at.zo.nf.guy Vía arroba wordpress.comionasferreyra.com Criacao The C島 T12x Arroba Johnas Ferrey Raud 25 de junio de 2018 él y su esposa Karina Navarrete tuvieron que acudir al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, donde señalaron que fueron policías quienes les dispararon. La familia relató que caminaban por la calle del barrio Las Américas 1 en Managua, con su bebé en brazos y su otra hija cuando ocurrió lo peor. El bebé, una víctima de las duras protestas en Nicaragua, la calle estaba vacía y a los únicos que dejamos atrás fueron policías y paramilitares. No había enfrentamiento, si hubiera escuchado disparos no doblo la esquina, pero cuando pasamos comenzaron a disparar y le dije a él, Nelson, que era a nosotros que nos estaban disparando, pero mi marido me decía que no, que camináramos rápido. Policía de Nicaragua Foto, AFP Los medios de comunicación Policía de Nicaragua CIDH, en Managua, Nicaragua Foto, AFP La familia también expuso que el gobierno modificó las imágenes y audios de un vídeo para hacer creer que si hubo enfrentamiento en el lugar donde los atacaron. Por último, se dijo que se interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público y que Tyler, es uno de los 21 niños y adolescentes muertos en el contexto de las protestas contra el gobierno de Nicaragua. En esta nota, dolor en Nicaragua, asesinato de bebé, protestas, Managua, acoso.